Y perdóneme, señor, que sea grosero, pero es que discúlpeme, señora, es que no resiste análisis. O sea que un 78% de pobres hueones y hueonas de este país hayan votado a prueba, porque si en la Constitución usted pone que va a ser feliz, entonces usted va a ser feliz. Porque si usted en la Constitución pone que si es pelado o calvo le va a salir pelo, va a ser chascón, es que hay que ser muy re hueón para eso, pues, señor o señora, hay que ser imbécil. ¿En qué hora? ¿Saben qué hora? En la hora del sinvergüenza, en la hora del flojo, en la hora del hueón resentido. Que todavía creen que los derechos sociales que tienen que estar en la Constitución y que el Estado debe brindar. ¿Qué huevá te va a brindar el Estado? Si el Estado el puto peso que tiene lo roba de tu bolsillo a través de los impuestos. Pobre y triste hueón y hueona de este país que no entienden una hueá tan básica como esa. ¡Básico! El Estado no te va a regalar nada porque el Estado no produce ni una mierda. Señor director, para que haga un corto con esto. El Estado no produce nada. Todo lo que tiene el Estado te lo saca de tu bolsillo a los impuestos, tonto hueón y hueona. ¿Hasta cuándo, chucha, en este país entienden esa hueá básica? El Estado no produce nada. El Estado lo único que hace es gastarte la plata, robársela, farreársela con los políticos y con los milicos también. ¿Cuál es la parte que no entienden de esa hueá tan clara, tontos hueones? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo se farrean este hermoso país gente de mierda, oportunistas, flojos, ladrones, que todavía creen en la redistribución de la riqueza? ¿Qué hueá le van a quitar al rico para darle al pobre? Para acostumbrarlo a que sea más flojo y más hueón. Y entonces se van a quedar sin el rico que se va a ir a otro país. Y se van a quedar con el hueón leso al pobre. ¿Esa hueá hay alguna solución? Es que hay que ser muy hueón, pues señor, señora, para eso pues. ¿Cómo se lo explico? Discúlpeme. Discúlpeme, pero es que ya me colmaron. Llevo tiempo hablando de esta hueá. Que los recursos, hay que subir los impuestos. Para que los hospitales y las escuelas... ¿Usted cree que los hospitales y las escuelas van a mejorar con los profesores hueones que tenemos? ¿Usted cree que los hospitales con más plata van a andar mejor? ¿Con los funcionarios públicos hueones y flojos que tienen? ¿Que atienden como las hueás? No, pues señor. Esa hueá se soluciona con gestión. Y la gestión funciona con competencia. No de otra forma. Mientras los hospitales y las escuelas sean fiscales, van a ser como las hueás siempre, pues señor. Porque no hay ningún incentivo a hacer lo mejor.